Estar sin ti Me osa reír Traes a mí tantos sueños e ilusión Traes a mí para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte que no puedo hallarme Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo una hoguera Con esa manera de hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Estar sin ti Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación A un cielo gris Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque tú estás Traes a mí tantos sueños e ilusión Traes a mí para toda una razón Traes a mí tantas ganas de amarte Con solo mirarte que no puedo hallarme Si estoy sin ti Haciste en mi cuerpo una hoguera Con esa manera de hablarme y besarme Que tienes mi nena Que eres así Que eres así Cosas tú traes a mí Y es que tú traes a mí Tantos deseos traes a mí Ganas de amar Y ganas de amar Y ganas de sentirte Grupo Galé Así es Así es Tú traes a mí Tantas cosas tú traes a mí Yo te lo juro que sí Tantos deseos traes a mí Me miras, me miras mi vida Y no puedo hallarme Tú traes a mí tantas cosas Tú traes a mí Y es que tú traes a mí Tantos deseos traes a mí Porque me enciendes amor Con solo mirarme Tú traes a mí tantas cosas Tú traes a mí Y tú lo sabes que sí Tantos deseos traes a mí Eres fuego que me enciendes Tú traes a mí Tantas cosas tú traes a mí Es que tú traes, es que tú traes Tantos deseos traes a mí Eres lo que quiero siempre Tantos deseos traes a mí Tantos deseos traes a mí Tantos deseos traes a mí Tantos deseos traes a mí